Con el patrocinio de Metro Mayas y su línea de gimnasios urbanos, un compromiso saludable. La marcha de Creuton distribuye, grulla y hueco. La marcha es pa' burlar. La tierra. Los animales y el hombre. Sean bienvenidos, amigos, una vez más a La Tierra, los animales y el hombre. Y hoy desde el municipio de Jericó vamos a hablar sobre un tema muy, digamos, áspero para mucha gente, no solamente para los ambientalistas, sino para la gente que ha vivido, en una comunidad muy sana y que de pronto puede ver violentada su cotidianidad y toda su trayectoria. Estamos en el municipio de Jericó, que está siendo amenazado por la instalación de una explotación minera del cobre y que la mayoría de sus habitantes no la quieren tener aquí por muchas razones. Entre estas posiciones está la del alcalde Jorge Andrés Pérez, quien prácticamente usted hizo la campaña no montada sobre ese solo argumento de no a la minería, sino también en otros aspectos. Pero este de la no a la minería le dio a usted, digamos, que un mandato. ¿Y cómo va eso? ¿Y por qué si, digamos, ahorita, por trámite y todo eso, tenemos esta empresa minera aquí en nuestro medio? Bueno, Daniel, muchas gracias. Bienvenido a Jericó y un saludo para todos los televidentes de este bonito programa. Bueno, yo creo que los medios de comunicación nos han ayudado demasiado a contar la historia de Jericó, a que la gente se dé cuenta en el país, inclusive casi que a nivel internacional. Primero, de lo grande que es el municipio de Jericó, lo importante que es en su oferta turística, cultural, Jericó se la tiene al desuroeste y mucho más ahora se ha ganado ese reconocimiento. Tenemos un número importante de espacios culturales, museos, entre otros, que dan gala de esa gran oferta cultural y un turismo que ha venido creciendo, Jericó se ha venido posicionando en el ámbito nacional e internacional como un destino importante. También estamos certificados como destino turístico sostenible, con la norma técnica de la Icontec y fuimos ratificados como pueblo patrimonio de los colombianos. Son muchos atributos que nos han ayudado a demostrarle a todos los ciudadanos, a todas las autoridades, inclusive un mensaje también que enviamos desde acá, desde Jericó, al gobierno nacional, al gobierno Duque, que este es un municipio que a eso le ha apostado, a eso le ha jugado y por eso hay veces que no hablamos de no la minería, sino que le decimos que sí y le hemos apostado eso sí, la protección del medio ambiente, nuestras fuentes de agua, de una cultura, una tradición campesina y cafetera, también de una biodiversidad importante en el agro, se ha venido diversificando de una manera importante, además del café, que juega un papel importante en las familias de nuestro municipio y en la tradición cultural. El aguacate jaza también toma un papel importante y viene creciendo en cultivos y en la extensión, los cítricos también son importantes, la ganadería inclusive en la parte de tierra caliente, las zonas de parcelaciones que también hacen parte de la economía de esta oferta que tiene el municipio de Jericó y los demás cultivos que se van asociando a estos dos, inclusive también la reforestación industrial que también ocupa una gran parte del territorio del municipio. Hay una base socioeconómica ahí ya dada que genera empleo, que hay una dinámica tranquila. O sea, no tenemos desempleo, vamos bien. Sí, hay una dinámica social importante, el orden público, como le contaba ahora, es un orden público muy manejable, aquí cumplimos casi siete años sin una muerte trágica por homicidio y los índices cada año son muy buenos. No hay droga, no hay robo. Bueno, tampoco vivimos en una urna de cristal, el tema microtráfico también nos toca y lidiamos con él, pero hacemos operativos de la mano de la policía y la comunidad y la vamos atacando, o sea, tenemos algunos flagelos que nos acogen acá en Jericó, pero los índices son muy positivos, por eso pensamos que la minería no es la posibilidad de desarrollo, yo creo que si miramos en nuestro departamento y en el país, donde ha habido minería tradicionalmente, primero ha habido mucha plata, los alcaldes han manejado muchos recursos y prácticamente las necesidades básicas de los ciudadanos de esos territorios cada vez son más grandes, son más grandes las brechas en esas situaciones y el tema de inseguridad y las bandas y todo el tema delincuencial es muy complicado, ahorita hablábamos con el tema de Ojo Cauca, con quienes nos solidarizamos, con los alcaldes y las comunidades de edad que sufren cada día, esas dificultades de orden público y también su ambiente que no es sano, aquí tenemos un ambiente sano, un pueblo muy tranquilo que vale la pena visitar. Si uno diría por la minería, pues el Bagre sería el municipio más rico de Antioquia, porque de ahí se ha extraído mucho oro, o que Titiribí haya quedado con las grandes fortunas y con las grandes riquezas que se trajeron con las minas del Zancudo, pero no, todo eso es como tierra arrasada y esa es la que le temen ustedes los ericuanos y la gente de Támesis, la gente de Titiribí, de Venecia, que vuelva la minería a ser tierra arrasada, así digan o tienen verdaderamente planes para hacer una producción sostenible o no, una minería sostenible, imposible. Pues Leo, no conocemos, usted habla del Bagre, habla de otros municipios, Buriticá por ejemplo, zonas donde no hay un ejemplo que le podamos contar a los ciudadanos de que el turismo… ¿La minería haya hecho milagros? No, pues no la conocemos, hay veces los quieren colocar como conejillos de India y dicen no, en Jericó sí va a pasar, en Jericó sí va a suceder, por eso todas estas prevenciones, si no son mitos, son realidades que van pasando, nosotros queremos seguir viviendo una vida tranquila, seguir creciendo en estos ámbitos de cultura, turismo, diversificación agropecuaria, mire que llegan las 4G, vamos a tener un suroeste en la provincia de Cartama conectada con el país, así que el reto yo creo que es otro, en estos momentos estos alcaldes y estos gobiernos deberán de estar pensando en cómo ser más competitivos con otras culturas, con otras economías que ya existen, que ya están instaladas y no con la minería. Y en el Centro Comercial San Diego continuamos con las actividades especiales para papá, estamos en Papás en Caricatura, sábados y domingos y en la Torre Sur, el 15 con aires argentinos y en la plazoleta principal, el laberinto John San Diego, también Eucaristía y serenatas especiales para papá y desde el 14 en Copa América, San Diego el líder. Por más de 30 años hemos trabajado para saberlos proteger. Con la más alta tecnología, Metromayas se renueva día a día para ofrecer a nuestros clientes productos de alta calidad y buen servicio. Por eso en Metromayas seguiremos trabajando con seguridad. Aumente la productividad de sus cultivos con Zafers Micorrisas, un producto Zafers agrobiológico. Venga y respire el más puro aire de la montaña. Aquí en la Aldea de los Pioneros, a tan solo 40 kilómetros del área metropolitana de Medellín, pesca deportiva, baños naturales, vole y playa y naturaleza por todas partes. Alojamiento y día de sol, a pleno aire limpio. Aldea de los Pioneros, más que un descanso, se respira salud.